Continuamos tu refrán popular en el campo, Eusebio, ¿cuál es la moraleja que nos vas a dar sobre las personas que beben aguardiente de manera descontrolada? ¡Arranca! Las que beben aguardiente de la manera descontrolada, le vamos a decir algo para que tengan ya para la próxima. ¡Listo! ¡Arranque! Bueno, el hombre que es tomador, la profesión es esa, se agomita en la calle, se orina en los pantalones, cuando lo van a reprender, lo agarran a pescozones, dice que es muy valiente, pero nadie tiene la culpa, sino el maldito aguardiente. Eso es correcto, eso es una lección para que beban con prudencia, cautela y precaución. Así que, nuestro refrán de hoy es que nadie es monedita de oro. ¡Pasale Jalando Ola! Eso lo dijo Eusebio. Y José, cierre ya con la canción o con el mensaje popular. El mal trabajador le echa la culpa a la herramienta, que no sirve. Esa es una moraleja. Y el que ríe de último, ríe mejor. ¡Llévatelo! ¡No! ¡Bien!